Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro, estamos en Diablo 4, vengo a traeros una guía y concretamente la build que vengo a traeros la guía hoy es la build de Meteorito Es el mago que hace esto Y se convirtió en en Chocapi, así de sencillo, no tiene más La build es bastante sencilla de jugar, para que funcione realmente bien necesitas un único, concretamente este peto Se puede jugar sin él, pero no es igual de efectiva y mecánicamente es una build bastante sencilla en el sentido de que una vez que tú entiendes que el combo es Salto, Meteorito, Congelo el resultado es realmente muy bueno, muy 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 bueno Tiene unos números bastante decentes Me parece que he estado haciendo Sigilos 50, que son bichos que me deben de sacar cerca de 25 o 30 niveles Y bastante bien, la verdad que bastante bien A ver, hay momentos en los que te puedes agobiar un poco, puedes decir Hostia, parece que me falta daño Es como casi todas las builds de mago Es de esas que o matas con el combo Tal cual entras, que tienes como 3-4 segunditos Donde los bichos están vulnerables y congelados O la build empieza a perder potencia Pero es normal, es una build de combo Las builds de este tipo funcionan así Ahora es súper satisfactorio ver caer el Meteorito Y ver como de pronto toda la pantalla se volatiliza Es muy satisfactorio Además saber que has hecho bien el combo Es como... no sé, mola bastante Aquí, plop, y automáticamente todos los élites muertos Es muy agradable Mecánicamente, ya os digo, no tiene una gran complejidad Ahora, pasa una cosa Y es que al ser un hábil de combo Es un hábil que tú tienes que llegar Y tienes que ponerte a hacer tus habilidades Los single target, los bichos tipo élites Que sobreviven a más de un golpe Que no vas a guansotear A esos bichos les tienes que utilizar Como acabo de usar yo ahora el averno Y luego cuando los bichos tienen como demasiada vida Las peleas se alargan un poco Ahí es donde entra el que hay que usar las manos En esta habil hay que usar las manos para alternar Entre la congelación, el escudo de llamas y el teleport Estas tres habilidades son las que van a determinar Que podáis o no sobrevivir a lo que os encontréis Porque son las que van a determinar Lo bien o lo mal que vais a gestionar una pelea a largo plazo Esto, el junto con G, lo que ha metido Eso es básico, no tiene más Eso es súper satisfactorio Y siempre podéis hacer el one shot Pero llegar un momento en que os enfrentéis a un bicho Que tiene un aura de protección O de pronto un determinado élite Que tiene un aura de supresión O uno que se quita del combo por la razón que sea Entonces, cuando tengáis que gestionar ese tipo de situaciones Ahí es donde vais a tener que desarrollar No tanto manos como entender Que la mecánica se puede estirar un poquito más Que esto que acabáis de ver Esto que acabáis de ver han sido tres combos ¿Vale? No tiene mucho misterio Me meto Pero en determinadas situaciones Tú tienes que aprender a leer la build Y entender que en vez de un meteorito Igual aquí tengo que tirar dos O aquí tengo que tirar cuatro O aquí tengo que usar el averno Cuando entendáis un poquito ese funcionamiento La build ya automáticamente se abre ante vosotros ¿Qué es lo que tendréis que subir después de eso? Para que la build pase de hacer Pues como estoy haciendo yo ahora Que creo que tengo una cincuenta y pico A si queréis subirla por encima de sesenta Porque el combo es siempre el mismo Lo que tendréis que hacer Será empezar a plantearos la posibilidad De... ¿Veis? Aquí por ejemplo ya no tengo las congelaciones Ya hay muchas cosas que no tengo Entonces tengo que gestionar De otra forma diferente los recursos Lo que tendréis que hacer Será subir los glifos Y tratar de mejorar Porque problemas de mana tampoco tenemos Tratar de mejorar vuestro daño de golpe crítico Una vez que eso lo tengáis claro La build yo creo que fácilmente Hasta setenta, ochenta la podéis meter Mientras uséis bien el combo Tiene muchísimo daño Pasa una cosa con el mago Y es que me resulta muy curioso Que el mago no lleva prácticamente Ningún potenciador de daño De la habilidad que está usando En este caso por ejemplo No lleva absolutamente nada Que potencia a meteorito de forma directa Y hay como tres o cuatro legendarios Que potencian a meteorito No lo usa Es más efectiva Llevando los potenciadores De enemigos vulnerables De... Lo diré De enemigos vulnerables De los enemigos con barrera Etcétera No usa Los potenciadores reales Estos de... Pues cuando cae un meteorito De pronto caen más esquirlas O se fragmentan A ver No los usa No los necesita Lo cual es curioso Bueno Para quien no conozca al mago Vamos a ir a ciudad Voy a explicaros un poquito Las habilidades Voy a explicaros un poquito El combo De lo que estoy utilizando Es bastante estándar Lo llevan prácticamente Todos los magos Llevan la misma build Y lo único que cambia De un mago a otro Es esto Y los potenciadores Pues ya sea de elemento O cosas del estilo Pero prácticamente Todos los magos Llevan la misma build Bien Vamos a... Si os parece bien Porque mis items No son perfectos Voy a explicaroslo con esto Voy a explicaroslo con la build fabricada Y lo vemos En primer lugar Vamos a hablar de los aspectos Vamos a llevar un yelmo Con un aspecto de disobedience Para que esta build funcione La clave Desde mi punto de vista Para que esta build funcione Son dos cosas Llevamos un montón de reducción de cooldown Concretamente llevamos reducción de cooldown En el yelmo En el amuleto Y en la mano izquierda Lo cual nos da un huevo De reducción de cooldown Y llevamos también un montón De reducción de costes Que damos reducción de costes En el amuleto En la mano izquierda Y en la bota Con esas dos cosas La build de pronto Cambia totalmente Vale, aquí por ejemplo En mi caso Mis valores de esas dos cosas Son Reducción de Reutilización 43% Y reducción de costes 35% Esas dos cosas Se notan un montón Así que si tenéis que priorizar Ya sabéis por donde tirar En el yelmo Vamos a llevar Un aspecto de disobediencia El aspecto de disobediencia Nos aumenta el armadura Un 50% Lo que le vamos a meter Va a ser cooldown Y luego ya Atributos defensivos Mana, vida Armadura, etc El peto es el único Ítem único Que vamos a utilizar El Raymond of the Infinite Si queréis jugar Estabil En temporada Cuando sea Y no tenéis todavía El peto No pasa absolutamente nada Sencillamente el peto Lo que hace es que los junta Y los pixela Para que Porque esta build No solo se basa En el daño que hace el meteorito Una vez que el meteorito ha caído Tenemos otras dos herramientas Que hacen daño La primera herramienta Es Fireball Que cuando mueren Explotan y hacen su daño Y la segunda herramienta Es la pasiva Que cuando se descongelan Otra vez explotan Y hacen su daño Entonces El combo de esas tres cosas El golpe directo del meteorito Con el Con la bola de fuego Y con el hielo Es lo que hace que todo se muera Si lo tenéis todo junto En el mismo sitio Si hay 10 bichos Cada bicho está recibiendo La onda expansiva de 10 bichos Esa es la potencia Realmente el avil Desarrolla toda su potencia Cuando podéis juntar A todos los bichos En una sola ubicación Por eso a veces Antes de una pull Hay que Dar un par de vueltas Y juntarlos Bueno Pues este peto Sería la clave Para que el avil Realmente coja un montón de fuerza En cuanto al guante Vamos a llevar un guante Con extra daño Cuando llevamos barrera Se llama el aspecto De conceito de aspect Y le vamos a meter Probabilidad de golpe de suerte Para tener Una recuperación de recurso De golpe de suerte Esto es necesario No es obligatorio Pero se agradece Hay momentos en los que Lo vais a agradecer Llevaréis Velocidad de ataque Y probabilidad de golpe crítico Y aquí ya Elegís si queréis Un poquito de recuperación De recurso O doble crítico Daño crítico Daño crítico de fuego A correr Que no os apetece Lo dejáis así Está bien Luego en cuanto a los pantalones Vamos a llevar unos pantalones Estándar de tanqueo Pero le vamos a meter niveles A meteorito Meteorito es una habilidad De maestría Y entonces a meteorito Le sacamos los niveles Con el pantalón Así que tres niveles A meteorito Y luego lo estándar de tanqueo Que sería reducción de daño Armadura Y reducción de daño A enemigos lejanos O cercanos Le vais a meter también Que la nova de hielo Tiene más cooldown Un 30% Pero tenéis una carga más En los guantes Le metéis 25% más de daño Con barrera Que la estáis generando Sin parar Ahora veréis como Luego tenemos en las botas Velocidad de movimiento Reducción de costes Y niveles Al teleport Y a la nova de hielo Si podéis Serían las botas perfectas Pero Le vais a meter El aspecto De que inventar Sois imparables Que siempre tengáis El muro de hielo De fuego Ganáis un El escudo de fuego Ganáis un 25% Velocidad de movimiento Tenéis una alternativa Que es la que estoy usando yo Que es que la bota Lo que os da es que Cuando tiréis el escudo de llamas Os hace imparables En vez de ganar un 25% Velocidad de movimiento Ganáis fassing Ganáis la posibilidad De atravesar enemigos Esto lleva un poco por gustos Lo que sí o sí o sí Que tiene que llevar la bota Súper importante Es el implícito La base de la bota Tiene que ser Más dos cargas a badir Para que cuando lo mejoréis Sea más tres cargas a badir Entonces como veis Yo tengo Velocidad de movimiento Reducción de costes Más tres cargas a badir Y nova escarcha Lo idóneo Que en vez de estrés Se llevará teleport ¿Por qué lo de las cargas de badir? Porque vamos a ordenar Que estas cargas de badir Se transformen en teleport Y como nuestro combo Comienza y termina con teleport Tener en vez de una carga Cinco Se agradece un montón Y se nos da un montón Vale En cuanto al arma Vamos a llevar un arma de una mano Podéis utilizar O bien una daga Que es un 20% Daño a enemigos cercanos O bien una varita Que es golpe de suerte O lo que queráis El aspecto La vamos a poner Va a ser un retribución Que hace que los enemigos lejanos Se aturdan Y reciban un 40% más de daño Realmente no es por lo de los enemigos lejanos Es porque da un 40% más de daño A enemigos aturdidos Entonces en el combo Se nota ¿Qué le vamos a meter al arma? Le vamos a meter Daño a enemigos vulnerables Que lo apliquéis con la nova Daño crítico Daño a enemigos cercanos E inteligencia Si en vez de inteligencia O sea de otra cosa Pues también es valia En cuanto al amuleto Le vamos a meter un aspecto de control Este va a hacer que tengáis Creo que es un 53% más de daño A enemigos congelados Que está muy bien Le vamos a meter Rangos a maestría Que sería el meteorito Rangos a The Burning Blaze Que hace que cuando le pegáis Con fuego a un enemigo Reciba un 10% más de daño A golpe crítico Por cada nivel Reducción de costes Y reducción de mana Mi sugerencia Cooldown mana Si o si o si Y de ahí ya Lo que le podáis sacar Yo por ejemplo Tengo Cooldown mana Más un nivel a maestría Y ya me quedo con tanqueo A enemigos cercanos Pero fijaos que no tengo Cooldown mana normal y corriente Tengo un 14,6 de cooldown Y un 23,7 de mana Esto es una de esas cosas Que en la reducción de costes Se nota un huevo Así que sacadle Todo lo que podáis Yo aquí por ejemplo En la bota Me parece que tengo 9,4 y 10,3 He sido un poquito Más respetuoso Sin embargo Velocidad de movimiento Pierde un 10% Me la suda Lo que necesito es otra cosa Pero aquí No perdoné Vale En cuanto a los anillos Los anillos vamos a llevar dos Vamos a llevar Uno que nos dé Un 20% más de daño A enemigos vulnerables Mientras tienes barrera Tú tienes barrera siempre Y el anillo sería Vulnerable Crítico Crítico Generación de recurso O Daño a enemigos vulnerables Probabilidad de golpe Daño a golpe Daño a golpe De fuego O daño de golpe A enemigos congelados Etcétera Vale El segundo anillo sería igual Misma idea O generación de recurso O eso lo cambiáis por otra cosa Os enseñaré mis alternativas En cuanto a que llevan Le vamos a meter Un 20% más de daño A enemigos vulnerables Y le vamos a meter Que cada vez que usamos un cooldown Recuperemos mana Este aspecto El prodigy Es un aspecto Que creo que solo salen anillos Es raro Es de eso que cae un poquito Yo ahora mismo la estoy jugando Con ese aspecto Metido mediante el Mediante el codex Que se puede sacar Me recupera solo 15 de mana Y casi nunca tengo problemas de mana Entonces si no lo encontráis Sudad Os lo metéis de codex Y a correr Entonces yo aquí por ejemplo Tengo probabilidad de golpe crítico Daño a enemigos congelados Daño a enemigos afectados Por control de masas Que sigue siendo como congelados Y daño a enemigos vulnerables Está bien Es un crítico Triple daño Y luego aquí tenemos Otro que es Daño a golpe crítico Daño a enemigos congelados Daño a enemigos vulnerables Probabilidad de golpe crítico Es probabilidad de golpe crítico Daño a golpe crítico Vulnerables Y el último Que es el que os he dicho Que tenéis margen En vez de ponerle resource Recurso Le he metido el hada Y aquí igual Tenedlo en cuenta Vale El ítem más difícil de conseguir Seguramente es la mano izquierda Llevo un aspecto elemental Que hace que metamos Un 40% de probabilidad de golpe crítico Cada vez que gastamos 100 de mana En el combo normalmente No gastas 100 de mana Pero cuando te enfrentas a un elite Al que le tienes que tirar Varios meteditos Sí Bueno pues ese 40% de probabilidad de golpe crítico Es una burrada ¿Qué tiene de raro esto? La mano izquierda Para ser perfecta Tiene que tener Cooldown costes Probabilidad de golpe crítico Generación de recurso Son cuatro modificadores muy raros Entonces Alternativas Cooldown costes Lo tenéis que llevar Ese no tenéis alternativa Eso tenéis que pillar La probabilidad de golpe crítico Mola Y luego la generación de recurso Metedle lo que os dé la gana Yo en este caso por ejemplo Llevo Cooldown Costes Probabilidad de golpe crítico Generación de barrera Si en vez de meter Generación de barrera Le hubiera metido Golpe de suerte O cualquier otra cosa También serviría El tema de la probabilidad de golpe crítico He visto mucha gente Que me cuestionaba Que si ya llevo un aspecto Que me está dando un 40% De probabilidad de golpe crítico ¿Por qué no le meto daño de golpe crítico? Porque como os he dicho Mi golpe Mi combo básico Sería con el meteorito Que cuesta 26 de mana Más el teleport Más Entonces no estoy gastando Suficiente mana Como para activar esto Esto se me activa Cuando estoy contra un boss Ahí sí Entonces como prácticamente Mi one shot No lo gasta No vale la pena El 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 no ponerle Probabilidad de golpe crítico Entonces llevo un poquito Me parece que llevo un 30 y pico por ciento De probabilidad de golpe Vale Vamos a ver Más cosas Siguiente Vamos a pasar a las habilidades En el primer punto Le vamos a poner lo que sea No lo vamos a usar No la suda Así que quemad dos puntos Y ya avanzamos Luego le vamos a poner Un puntito a fireball Un puntito porque lo quiero de encantamiento Mi encantamiento va a ser fireball Que es que cuando un enemigo muere Explota haciendo un 50% de daño Luego le vamos a poner devastation Que nos aumenta en 9 nuestro mana máximo Más que nada porque no teníamos mucho a que poner Así que así no lo malgastamos Llegamos a la capa de los defensivos La capa de los defensivos Prácticamente todas las builds es la misma Es escudo de fuego Con que tenemos un 50% de recuperación de vida Teleport Con que el teleport nos reduce el daño un 30% Como nos van a sobrar puntos Al teleport le ponéis 2 3 puntitos a glass cannon Que hacemos más daño Pero recibimos más daño Le metemos también un puntito a la armadura de hielo Con que nos regenera mana Le metemos a la nova de hielo Que a estas le vamos a meter a tope Con que la nova de hielo mete vulnerable a los enemigos Esta es nuestra principal fuente de aumento de daño Y vamos a meter aquí también Que de vez en cuando Los golpes críticos Nos bajan los TDs Se agradece En cuanto al siguiente punto De señales invocaciones Le vamos a meter 15% de probabilidad de golpe de suerte Y le vamos a meter también Que cada vez que gastamos mana Nos da reducción de daño Que esto está muy bien Es prácticamente permanente Y que cada vez que usamos un cooldown Nos baja un 10% Nos da un 10% En nuestra vida como barrera Esto hace que El 100% de las veces Teríamos lo que tenemos Teníamos barrera Así que todos los modificadores Que usemos Todos Que sean condicionales de la barrera Gracias a esto Siempre están activos Luego Meteorito Esta es nuestra fuente de daño Aparte de meterle 5 puntos Le hemos metido otros 4 niveles Con el pantalón Le podemos meter otros 3 niveles más con el amuleto Etcétera Le vamos a decir al meteorito Que cuando cae Deja los bichos aturdidos Durante 2 segundos Por una razón muy sencilla El propio meteorito Mete control de masas Cualquier cosa condicional A inmovilizar Aturdir Control de masas Se está aplicando En forma automática Luego tenemos por aquí Que las habilidades de fuego Hacen más daño Si yo estoy curado Así que intentan Manteneros por encima El 80% de vida Y 30% de daño crítico A enemigos en quemadura Que es un 75% Si los bichos están inmovilizados El meteorito inmoviliza Y esto le está metiendo Un 75% de daño A los enemigos inmovilizados O sea Es 75% plano Le vamos a meter luego Un 18% más de daño A enemigos congelados Que los estamos congelando Con la nova Y vamos a pillar el averno El averno El infierno Es una cosa que Yo al principio quite Y me puse La invocación de la espada Que me bajaba los cooldowns Me daba muchos problemas Prefiero este Este lo que hace Por lo que yo lo uso principalmente Es por una razón muy sencilla Cuando el infierno está activo Mis habilidades de fuego No cuesta maná Entonces yo cojo al enemigo Un elite Le meto esto Y empiezo a enchufarle Meteritos Uno, otro, otro, otro Y tiro 67 meteoritos Encima del bicho Durante 8 segundos No tienen coste Entonces esto es Una brecha de 8 segundos Para un boss de falla Cualquier cosa que me dé problemas Poder spamearle Como un desgraciado Vale Se nota bastante Además de eso Los está juntando Nos los pulea Lo cual es muy cómodo Y le metemos un montón de daño A los enemigos El último punto que tenemos Es en la pasiva El hecho de que cuando Los enemigos congelados Dejan de estar congelados Emiten otra onda de daño No es muy grande Pero está bien Vamos al paragón Empezamos por el nodo estándar Y le vamos a meter por aquí Un adepto Adepto lo que va a hacer Es que las habilidades Tienen más rango Vale El meteorito va a ser más grande Y hace más daño Me aumenta muchísimo El daño Esta mierda Me parece que lo tengo puesto Nivel 15 Y me da un 105% Más de daño Aparte del rango El meteorito Es una burrada Es muchísimo La siguiente rama Que vamos a pillar Va a ser la rama De calor abrasador Y a la rama De calor abrasador Le vamos a meter El nodo de territorial Territorial nos da Un montón de daño A enemigos cercanos Y un poquito de tanqueo Está muy bien Vale Es muy bruto Vamos a pillar también Por aquí algún nodo De daño de fuego Etcétera Nos vamos a la tercera La tercera rama Que vamos a pillar Va a ser maestría De encantamientos No tanto por el nodo legendario Sino porque Nos viene muy bien Para pillar por aquí Un 20% de daño elemental Para pillar por aquí Otro 10% de daño elemental Extra daño contra lites Estos dos nodos Nos dan un huevo de daño Y aquí en medio Le vamos a meter Un zampallamas Que no lo tengo terminado Este nos da Un 10% más de daño Directo a enemigos Que estén en quemadura O sea básicamente Es un 10% de daño Multiplicativo Es muchísimo Y por cada 5 destreza Haces más daño Objetivos que estén quemándose El meteorito Mete quemadura Bien Pasamos al siguiente nodo El siguiente que tenemos Va a ser este de aquí El de la placa De destino gélido Y lo que vamos a hacer Va a ser subir Para poner aquí La placa de táctico Táctico nos da Más efecto a los nodos raros Que nos está dando Un montón de resistencia frío Pero sobre todo Es por el daño A enemigos vulnerables Y fíjese 10% más de daño Durante 4 segundos Tras usar una habilidad defensiva Que es plano Es un 10% multiplicador plano Pero sobre todo Lo queremos por esto Daño a enemigos vulnerables Daño a enemigos vulnerables Daño a enemigos vulnerables Daño a enemigos vulnerables Está muy bien posicionado Y este es uno De los mejores multiplicadores Además de tener este de aquí Daño a enemigos vulnerables Por aquí tenemos otro Daño a enemigos vulnerables Entre este nodo de aquí Y este nodo de aquí Nuestro multiplicador De daño a enemigos vulnerables Es muy decente Estamos hablando de Bonus De vulnerabilidad 182% Y lo aplicamos plano Tal cual entramos Ponemos la congelación Y lo aplicamos plano Entonces esto Con el daño a golpe crítico Con la probabilidad a golpe crítico Que tengo Son unos multiplicadores Muy decentes Y son de los mejores Que hay en el juego ahora mismo Vale Seguimos Cuando hayamos terminado Con este nodo Nos vamos a pasar A la placa de De hecho lo voy a explicar Por aquí Vale Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Y nos pasamos A la placa De Burning Instinct En Burning Instinct Vamos a ponerle aquí El nodo de exploit El nodo de exploit Les pone vulnerable De forma automática No es por eso Es porque los bichos vulnerables Van a recibir más daño Y tenemos un multiplicador Muy decente Así que más daño A enemigos vulnerables Tenemos por aquí Reducciones de daño Tenemos por aquí Daño a enemigos En quemadura Etcétera Y por aquí tenemos Otro multiplicador De reducción de daño A élites Que nos viene muy bien Esto nos da un montón De tanqueo Nos metemos por último En la última placa La última placa Va a ser la de Cessless Conduit La tenemos por aquí Y lo que le vamos a meter Va a ser el nodo De control Control nos da A enemigos Bajo control de masas Otro 20% de daño Si están congelados Y luego un montón De multiplicador base Está muy bien Da un montón de daño Vale Entonces Una vez que tenemos Esto claro Lo que yo hice Fue coger Y empezar a pillar nodos Ya una vez que tenía Más o menos Todo lo que quería tener Empecé a pillar nodos adicionales Por aquí pillo un poquito De wild power Que de primera no te hace falta Tendrías que esquivarlo Por aquí pillo un poquito Más de armadura Reducción de daño A élites Etcétera Ahí he terminado nodos Que son un poco Los últimos 15 o 20 niveles Si vais por ejemplo Por aquí Y veis que podéis pasar de largo Sin pillar a lo mejor Este nodo Este nodo Y 3 o 4 nodos Que son 100% Digamos Como regodearse En lo fuerte que voy Pasad de largo No os preocupéis Pasad de largo Hay muchos que podéis dejar Aquí por ejemplo Si no pillas este Cuando el nodo No tiene nivel 15 Aunque lo pilles Es que no te llega No pilles ni este ni este Hasta que el nodo Sea nivel 15 El glifo Y podáis utilizar Vale Ya habéis visto el paragon Habéis visto las habilidades Hemos hablado de los encantamientos Llevamos el encantamiento De teleport Que hace que el evadir En lugar de usar En lugar de ser evadir Es teleport Y el rango De la bola Que lo que nos está dando Es una explosión Vale Pues vamos a venirnos Por aquí fuera Os enseño un momentito Como funciona el combo Es muy sencillito Y ya está Yo en este caso El escudo de hielo Lo tengo tocasteado Quiero que se esté lanzando Todo el rato No quiero que El escudo de hielo Este sin lanzar Siempre que lo tenga disponible Nada más No es una cosa puntual Pero El de llamas El escudo de llamas Si lo quiero lanzar yo Cuando a mi me dé la gana Porque el escudo de llamas Básicamente es un Vale Estoy apurado Necesito Estoy cuerpo a cuerpo No sé lo que me van a hacer Necesito sobrevivir Me lo tiro Y ahí es donde Gano ese momento de invulnerabilidad La mecánica es Entro con teleport Y están aturdidos Tiro meteorito Congelo Y cae el meteorito Estando todos congelados Repetimos Entro con teleport Tiro meteorito Congelo Y le pego a todos Estando congelados Si el combate es muy largo Lo que haríamos sería Entro con teleport Y tienen dos segundos de stun Congelo Y tienen dos segundos de stun Me tiro el muro de fuego Y le estanque durante dos segundos Los vuelvo a congelar Y tengo Entonces el combate Me garantiza Que yo pueda estar Y metido durante lo mejor Yo que sé Durante Cinco Seis Siete Ocho Diez segundos Cuando Queráis salir Si no tenéis Siempre que tengáis disponible El teleport Del botón 2 Del botón de habilidad Usadlo Porque este tiene un cooldown De 6,72 segundos El cooldown de evadir Es de 12 segundos Entonces Es mucho más interesante Que utilicéis este teleport Tan frecuentemente Como podáis Porque la velocidad A la que se recupera Es mucho mejor Que este otro Los vais a acabar usando los dos Pero Si tenéis que priorizar Priorizar el Que os digo Entonces hacemos esto Cuando os encontréis Como un élite Lo que podéis hacer Es el mismo sitio En el que saltáis Tiráis el averno Meteorito Y congelación Y todos los bichos Están juntos Congelados Y les está cayendo el meteorito Y ahí Si que podéis empezar Meteorito Congelación Meteorito Meteorito Congelación Meteorito 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 Congelación Meteorito Entendéis Tenemos muy poquito cooldown De la De la Escarcha La estamos recuperando Sin parar Y tenemos muy poquito cooldown De todo Gracias a Al Hecho de llevar En el amuleto En la mano izquierda Y en la bota Reducción de coste Reducción de cooldown Etc Pues Esto es lo único Que tenéis que entender Una vez que hagáis el Entro El meteorito Tíralo antes Porque te da un segundito Y pico en caer Entro Meteorito Congelación Eso es todo Lo que tenéis que entender Y ya si la pelea Se alarga Pues Si os parece Vamos a ponernos una Me parece que tengo Por ahí grabado Un sigilo 48 Vamos a ponerlo Lo vamos comentando Y vemos que tal Se porta la build Cuando nos enfrentamos A situaciones un poquito Más delicadas Aquí la tenemos Le doy al play Esto es del stream De ayer Es una 48 Y llevo la build De meteorito Como podéis comprobar La voy a liar bastante Hay varios momentos En los que no me posiciono bien Y no me meto bien Pero no pasa nada Así también veis un poco Cómo funciona Soy nivel 79 Los enemigos son nivel 102 Estamos hablando Que estos bichos Me sacan Veintipico niveles Veintitrés niveles O algo así Entonces Este tipo de bichos En concreto Estos Estos Toros Cuando te cargan Hay un bug con ellos Ya está reportado Que hay veces Que te hacen el daño De la carga Sin hacerte la carga Tenedlo en cuenta Aquí por ejemplo Estoy sopesando Los pros y los contras De entrar a pelearme Contra este bicho Teniendo en cuenta Que no tenía El averno Con lo cual Los meteoritos Los tendría que pagar De mi bolsillo No pasa nada Ya habéis visto Que me cuesta Bastante meteoritos Matarlo Pero es lo que hay Entramos Sin la congelación Ni de coña Me puedo pelear con él Pero Teniendo la congelación No hay problema Me parece que aquí Me muero como Tres veces Con el mismo bicho Es lo que hay Yo ahora mismo No estoy respetando Los cooldowns Yo lo que haría aquí Sería esperarme A tener todos los cooldowns Para entrar y hacer el combo Bien Te esperas un momentito Respetas el cooldown Entras y haces el combo Pero bueno Está bien También hay que aprender Entramos Meteorito Congelamos Y cae Si haces bien el combo De igual que los bichos Estos saquen Veintipicos niveles Que se mueren Lo estáis viendo Aquí tenemos otro élite Contra este lo que tengo que hacer Es entrar con Averno Y con todo Entro Averno Congelación Meteorito Y a spamear meteoritos De acuerdo Y ahí está Ese es el combo Ahí teníamos tres élites Y el mini boss Que tenía Que hacía de portero Y lo hemos hecho perfecto Esta es un poquito la idea Lo único que tenemos que hacer es Respetar los cooldowns De la build Y respetar el combo de la build Espero un momentito Recupero cooldown Recupero los teleport Recupero el mana Entramos Meteorito Congelamos Y ya está Y nos vamos Entramos Meteorito Congelamos Y listo Si creo En este caso por ejemplo Que los bichos me sacan tanto nivel Yo creo que los bichos Me puede hacer falta En vez de un meteorito Dos, tres, cuatro meteoritos Para matarlos Aquí ya empiezan a haber élites Aquí tengo que tirar el averno Los congelo Les empieza a caer la lluvia A meteoritos Y ya no tiro un meteorito Como a estos bichos Me sacan tanto nivel Y yo creo que voy un poquito Corto de daño Lo que hago es spamear Muchas veces el meteorito Los congelo Y listo El combo es súper limpio Súper potente Y os da par En niveles de falla muy buenos Estamos hablando Aquí no tenía Los sigilos a nivel 15 Me parece que tenía uno Y estamos hablando Que estos bichos Son bastante Este es el bicho Fijaos en el Habéis visto que me ha matado Habéis visto que no me ha golpeado Con nada Yo he saltado encima de él Me ha tirado el Me ha aparecido el El que el tele Lo ha juntado Pero no lo he No me ha tocado Bueno pues Esto Esto que acaba de pasar Es un bug del juego Ya está reportado Y es que el bicho Hace la carga Sin hacer la animación De la carga Vale Entonces llegamos aquí Vamos a ver si puedo Conseguir venganza Me parece que no la consigo Que me hace la misma dos veces Pero bueno Entramos Y la misma Lo congelamos En meteorito Listo Esto Nos va a pasar mucho A mi por lo menos Me pasa bastante Que entre pull y pull Mientras yo estoy preparándome Porque todos soñamos Con el combo perfecto Todos soñamos con la posibilidad De llegar Entrar y hacer el combo perfecto Y entre bicho y bicho Nos aparece uno o dos bichitos En plan uno o dos Artilleros Arqueros Lo que sea Y como que no le quieres hacer Todo el combo a un solo bicho Hacedselo Os va a pasar una cosa Y es que La vid no aguanta muy Las transiciones Entre paquete y paquete de bichos Entonces os va a pasar Que lo que me acaba de pasar a mi Por no tomarme en serio Un bichito solitario Me ha puesto hasta arriba Es lo que hay Hacedlo No pasa nada Entramos Meteorito Congelación Entramos Meteorito Congelación Si es el elite Fijaos que yo ya tiro el averno Y así en vez de un meteorito Le tiro ocho meteoritos Es lo que hay He ido apañándoos Y haciéndoos a la idea Y aprendeos que A los elites Si podéis Le tenéis que tirar el averno Mi averno tiene Veintidós Veintitrés segundos de cooldown Es muy poquito Vale Ahí entramos Congelamos Estos bichos en concreto Tanto los rangos Como los Como los lobillos estos Los toros Si me cargan Me hacen polvo Entonces necesito Que ellos estén El 100% del tiempo Congelados Ahí por ejemplo Estoy pasando De bastantes bichos Y si lo miráis con calma Estaréis viendo Que por detrás No paran de llegarme proyectiles Es lo que os digo Si pasáis de largo Un bicho Esta build no tiene La capacidad De tanquearlos Tanto como me gustaría Me gustaría Ahí Me está poniendo hasta arriba Lo estáis viendo Yo lo comparo Con el Demon Hunter De Diablo 3 El Demon Hunter De Diablo 3 Le pasa exactamente eso Tiene builds Como puede ser La de sombras Que lo tanquean todo Pero cuando te pones Con una esencia porfana O algo así Como pases de largo De 3 o 4 bichos Y se te queden detrás Te dan muchos problemas Bueno Aquí estoy viendo Varios elites Se me ha teletransportado Uno encima Averno Congelación Y yo voy a meteoritos Uno Otro 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 Fijaos que yo Cuando me voy a meter En la pool Muchas veces Para parar Porque muchos bichos Tal cual te ven Se teletransportan a ti Ahora ya no tengo el averno Aquí lo hago yo mal Aquí es muy posible que muera Porque me he metido Sin tener los cooldown Así que Como no tengo los cooldown Fijaos en mi barra De habilidades No tengo El escudo de llamas No tengo el hielo No tengo nada Aquí estoy dependiendo De hecho me estoy metiendo Incluso sin teleport No tengo ni siquiera Culldown de teleport No podéis hacerle esto No podéis rushear Con una build de combo Antes de entrar Yo ya sé que voy a morir Si es que no tengo Para hacer el combo Ahí le ha cagado yo Eso es fallo mío No he respetado Los tiempos de una build de combo Entonces lo que tienes Que hacer ahí es Retorceres con un poquito De calma Recargas tus cooldown Y vuelves a entrar Y ya está Que no pasa absolutamente nada Volvemos Ahora sí Ya tengo todos los cooldown Ya lo tengo todo Ya no deberíamos tener Grandes problemas Le pegamos Listo Por aquí había un elite Entramos Meteorito Congelación Doble meteorito Muerto O sea realmente La build hace su trabajo Soy yo el que lo ha estado jugando mal Aquí lo mismo Meteorito Congelación Con calma Sin presa Por aquí arriba tenemos triple elite Veo que me están persiguiendo Pero todavía no sé dónde tirar el combo Me meto aquí Y los junto Congelación Meteoritos Y listo No os quedéis Porque tengo como 3-4 mil de vida Tengo muy poquita No os quedéis en cosas Que hagan daño en el tiempo Como puede ser Un charco de veneno Como puede ser un Lo diré Como puede ser una cortina De estas Como de hielo No os quedéis ahí Vale La build tiene una cosa Y es que el muro de fuego El escudo de fuego Lo que os aporta Una cosa que os aporta Es que durante 2 segundos Sois interjeteables Sois inmortales Así que para La típica mazmorra En la que os cae El Aquí uso mal Esto Ahora os lo voy a explicar La típica mazmorra En la que os cae El Rayito del cielo Y tal En esa mazmorra No deberíais de estar Gastando el muro de fuego A la ligera Porque si os pilla Lejos de la cronosfera Como en este caso Las explosiones estas El muro de fuego Os puede salvar totalmente Os lo tiréis en el momento Que os vaya a petar Y tenéis 2 segundos De vulnerabilidad Vale ¿Por qué lo he usado mal? Porque este bicho Tiene su vida Y tiene luego Debajo una barra de stagger La barra de stagger Es la barra de aturdimiento Cuando se la llenas Entre el bicho se aturde Me tendría que guardar El laberno Para que cuando el bicho Está en aturdimiento Yo tenga mana infinito Durante esos 8 segundos Le meta con todos Los meteoritos del mundo Ahora va a pasar una cosa Es que lo voy a aturdir Y no voy a tener mana Para tirarle meteoritos Entonces Estoy malgastando La brecha de espacio Ahora está aturdido Y no lo estoy tirando meteoritos Prácticamente no caen ¿Entendéis? Esto es una cosa Que cuando os enfrentéis A los bosses Tienes que aprender Yo aquí me parece Que lo comento Durante el stream Que yo aquí lo he hecho mal Entonces Le metéis todo el cooldown Todo el control de masas Le vais metiendo hielo Le vais metiendo stool Le vais metiendo Los meteoritos Que también aturden Etcétera Cuando esté a punto El averno O lo guardáis Para el momento En el que En el que Aquí por ejemplo Me mata Me pilla una trampa del suelo Y me muero Cuando estéis a punto De completar la barra de stagger Ahí es donde tenéis que usarlo Ya está No tiene más Aquí pillo un pilón Y lo destrozo Gente Esto es una 48 Estos bichos me sacan 23 24 niveles Y me los hago Bastante cómodos Siempre que uso bien El combo Aquí tienen mis sigilos 15, 15, 10, 4 Siempre que uso bien el combo No tengo ningún tipo de problema Y los destrozo Pero estamos hablando De que tenéis que saber Usar bien el combo Tenéis que respetar el combo Tenéis que entender Que usáis un combo Y ya está Hay otra versión Muy parecida a esta Que hace lo mismo Pero en vez del meteorito Lo que hace es que Deja caer encima tuyo Un blizzard Una ventisca Nada más Me parece muy limpia Me parece muy guay De las builds que he probado De mago De momento me parece La más satisfactoria Por ese Por ese Pum Esa explosión Que de pronto Todos los bichos Se convierten en chocapik No le he visto números Especialmente altos Me parece que lo más alto Que lo he encontrado Ha sido Millón y medio Pero bueno Está bien Millón y medio Teniendo en cuenta Mi nivel de sigilos Está muy bien Gente Nada más Espero que disfrutéis Del vídeo Que disfrutéis de la build Y poquito más Los que estéis suscritos Ya sabéis que tenéis La carpeta de Suscritos en Twitch Y que tenéis La build La tenéis subida El paste build Lo que sería la construcción Un abrazo Y nos vemos All right ¡Gracias!